Digo, como si no pasara nada. A ver, le decía yo que dio una lección en materia judicial, jurídica, en materia jurídica, y nos vamos a una lección en materia económica con don Ernesto Farel Santos Coel. Muchas gracias, Ernesto, como siempre. ¿De qué nos hablas hoy, en esta mañana? Muy buenos días. Uno, dos temas. Uno, parece ser que la Secretaría de Economía, junto con la Secretaría de Hacienda, están diseñando un programa, por fin están haciendo algo, para atraer o para desarrollar la industria de semiconductores, microchips, una industria de la que ya hemos hablado aquí. El otro tema que quiero comentar es que hoy salió el indicador de la actividad económica por parte de INEGI, y no hay muy buenas noticias para los meses de agosto y septiembre. Entonces, pienso por el tema de microchips. Sí, por favor. Oye, en el financiero aparece en columna el artículo que estoy denominando, digamos, la cuestión del ciber-shorting, en término que estoy acuñando, perdón, para referirnos a la industria que implica semiconductores, que implica tabletas y circuitos impresos, que también implica la inteligencia artificial. Bueno, si investigamos cómo están estos mercados y para dónde van, resulta que el de microchips, que no nada más se utiliza para automóviles, o sea, se utiliza para armamento, se utiliza, bueno, y se va a utilizar para todo tipo de incluso de enceres domésticos, ¿no? Bueno, pues, las lavadoras, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues, este mercado vale hoy casi, este año, cerca de 65 mil millones de dólares. Luego hay el otro mercado, el de tarjetas de circuitos impresos, o... Sí, tarjetas de circuitos impresos, le llaman PBCs, bueno, pues, PCBs, estos en inglés, estos tienen un mercado que vale alrededor de 100 mil millones de dólares. Y luego el de la inteligencia artificial, para este año se estima que pudiera estar por ahí de los 280 mil millones de dólares. Es decir, sumamos estos tres, que son casi un billón de pesos, 980 mil millones de dólares. Nuestro PIB es algo más que un billón, ¿no? El PIB de México. Entonces, digamos, a eso te da una idea de la financiación de ahí. Pero, pues, hacia adelante, la tasa de crecimiento que pueden tener estos tres segmentos de la ciber-shorting, pues, es de alrededor de entre el 10 al 20 por ciento. Si tomamos la tasa más baja, el 10 por ciento, bueno, pues, en poco tiempo, este mercado, gran mercado, va a alcanzar a ti. Y lo va a regresar en unos 10 años, pues, fácilmente puede duplicarse y ser superior a los 2 billones. Bueno, pues, es la oportunidad más clara, más grande que tenemos en frente. Y, pues, desde el 2022, junio del 2022, vinieron a invitarnos a esta industria, donde el presidente Biden tomó la decisión de que Estados Unidos debe recuperar el liderazgo, que hoy lo tiene la empresa de Taiwán, de semiconductores, TSM. Vinieron a invitarnos y no hicimos nada. En junio de este año, o julio, el señor Blinken, el mismo secretario de Estado que vino en el 22, cuando la secretaria de Comercio Americana, en el de tarde, pues, mencionó en una reunión de un grupo de países del Pacífico, que desde este año iban a empezar a producir microchips, nada más se está refiriendo a los microchips, tanto en México, sí, por el apoyo de México, Costa Rica y Panamá, pero, pues, nada más nos están dando la oportunidad de participar en esta industria, en lo que es el empaque. O sea, la última fase del proceso, en realidad son tres, ¿no? La del diseño, la de la manufactura y la del empaque. Y, bueno, pues, nos están graciosamente cediendo la oportunidad de participar, pero solo en el empaque. Sin embargo, también hubo recientemente, a principios de este mes, la noticia de que una empresa, Foxconn, proveedor importantísimo de envidia, y envidia es el líder indiscutible de la inteligencia artificial, pues, va a ser una planta enorme, Foxconn, en Jalisco. Y, bueno, pues, también se menciona ahora en otro diario financiero que México está también en primer lugar como proveedor de productos de alta tecnología, como el número uno en el mundo, hacia Estados Unidos. Bueno, pues, al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues, que sí hay una oportunidad, que se está dando de manera relativamente natural, aunque todavía no hemos hecho nada. Que la tenemos que agarrar y ser más agresivos, y quizás no conformarnos nada más con el empaque. Creo que México tendría que tener una mayor integración en este gran mercado, pero, pues, sí se necesita poner toda la carne al asador para lograrlo. Bueno, ya veremos qué es lo que van diseñando la Secretaría de Economía y Hacienda. Bueno, no me espero nada interesante en comparación a lo que he visto en otros países, que ya tendremos oportunidad de hablar, por ejemplo, de lo que ha hecho Irlanda en las últimas décadas, para convertirse en un hub del ciber-shorting en Europa. Ya comentaremos en otro caso. Y por lo que respecta al indicador oportuno de la actividad económica, NEGI dice que en agosto la economía se cayó 0.3% en relación a julio. Y que se va a caer, o que se estará cayendo también, 1%, 0.1% en relación a agosto. Dos meses seguidos de números negativos en el IGAE. En términos mensuales, lo que observa INEGI es que hay una contracción del punto 5 en manufactura, en la industria en general, perdón, y de punto 1, que implica manufactura, construcción, minería, petróleo, y del punto 1% mensual, también en la industria, para el mes de septiembre. Mientras que las actividades terciarias, nos dice INEGI, tuvieron variaciones mensuales de 0.3% positiva en agosto y menos 0.2% negativa en septiembre. En términos de tasa anual, de tasa anualizada, lo que está diciendo INEGI es que el IGAE de agosto debe de andar por ahí desde 0.2%, nuestra estimación es 0.8%, para el mes de agosto el IGAE, que vamos a conocer el 24 de este mes. Y está estimando que el IGAE de septiembre habrá aumentado un 0.5%. Con esto, el crecimiento de todo el trimestre, si es que tiene razón, podría situarse en alrededor del 1% del tercer trimestre. Seguramente vamos a seguir viendo previsiones a la baja en las estimaciones de crecimiento. Pero concluye esta nota con otra que sale por ahí, de cómo está la cartera vencida en tarjetas de crédito. Porque, lo que vamos analizando estos datos anuales, pues nos está diciendo que el mercado interno se está desacelerando, el consumo se está desacelerando a pesar del importante monto de remesas, lo que ya son más de 6.000 millones de dólares mensuales, lo que estamos acostumbrando a recibir. Y a pesar también, desde todos los programas sociales, por qué se desacelera el consumo. Y bueno, pues esta tasa de morosidad de las tarjetas de crédito pudiera ser una explicación. Pues resulta que la morosidad de las tarjetas de crédito anda en el 12% de los bancos, donde ya está por arriba del 5%. Obviamente, si hay un sobreendeudamiento en las familias, esas perversivas remesas, ya no pueden seguir consumiendo. Y eso, pues va a implicar un crecimiento económico muy pobre para el cierre de este año. Y entonces, el año entrante vamos a arrancar con invencia, me parece negativo. Si no descarto, ya vimos a tasas mensuales dos meses seguidos variaciones negativas, que es lo que está diciendo los invenciones. Pero para agosto y septiembre, pues el último trimestre fue de largo, ¿no? Sí. Hay que hacer notar que la euforia que se generó con el dato de empleo de septiembre de los Estados Unidos, que por su primer viernes de octubre, ya ha sido desvaneciendo conforme vamos conociendo otros indicadores que nos muestran una moderación en el crecimiento económico. Los Estados Unidos no están tan fuertes como se veían en los datos de entero. Bien. Y eso, en pocas palabras, es lo que ha hecho subir al tipo de cambio toda esta circunstancia junto con lo de los desaseos jurídicos y constitucionales. Nos acabo de hablar, Rolgo. Sí. Lo que está generando es un tipo de cambio que se acerca otra vez a los medios. Bueno, pues, Ernesto, muchísimas gracias por participar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan excelente... Muchas gracias.